¿Qué tal amigos del Rincón del Santos, la vieja guardia? Mi nombre es Levi Barra, conocido como Levi de Morabilia. Y quiero compartirles un poquito de mis jerseys de mi colección y quiero comenzar con los primeros jerseys. Con el primer jersey que tengo del Santos Sims, pero antes quiero dar una breve línea del tiempo de donde proviene el Santos Sims. Como ustedes sabrán, los fundadores de este equipo, de nuestros guerreros, fue fundado por el Instituto del Seguro Social, junto con José Díaz Caudé. Pero antes de esto, fue por los tuberos de Veracruz. Que los tuberos de Veracruz estuvieron en la etapa de los 70s, 80s. Posteriormente fue cedido, desapareció este equipo y fue cedido al Instituto del Seguro Social. Este a su vez fue llevado a un poblado de Santos de la Trinidad, donde ahí se fundó, se formó este equipo. Y posteriormente José Díaz Caudé, con la ayuda de Gustavo de Villa, trajeron a Gómez Palacio. Que originalmente iba a ser ahí el equipo, pero por falta de infraestructura. Fue llevado a Torreón Coahuila, donde inició sus partidos en el Estadio Moctezuma, que después fue el Estadio Corona. Y esta vez ya desapareció este estadio, prestado por Juana Busaid. Y posteriormente pues ya Santos comenzó sus inicios en 1983, un 4 de septiembre, jugando contra bachilleres. Y esta vez pues formado entre jugadores de aquí de locales, con jugadores de fuera. Y ahora pues se formó este equipo, que hoy lo conocemos como Santos Laguna. Pero quiero, sin antes mostrarles, uno de los primeros jerseys de Santos Laguna. Que este perteneció a Joel el Café Flores, lagunero. Este fue uno de los jerseys que utilizó en la etapa de 1983-1984. Este fue el primer escudo que utilizó Santos, de la marca Garcís. Pero si quiero también hacer un paréntesis, de este jersey. Estos jerseys eran proporcionados por el Instituto de Seguro Social. No tenía Santos IMSS en ese tiempo patrocinadores, porque puesto que era un equipo que apenas nacía. Falta de recursos. No tenía la suficiente infraestructura como para poder tener hasta un patrocinio. Y este pues el Seguro Social les proporcionaba a cada uno de los jugadores, como máximo dos. Dos jerseys. A veces tenía aquel jugador que comprar sus propias playeras. Y pues tenerlas que cuidar durante toda la temporada para que ni siquiera regalarlas a la gente. Porque era lo único que tenían. Y pues este, gracias al primer portero de Santos Laguna. De Santos IMSS en ese tiempo, Joel el Café Flores. Pues le doy las gracias por cederme este jersey. Y poder así tener de mi colección de los primeros jerseys de Santos IMSS. Y pues quiero también dar un punto de vista de este equipo inicial. De que pues para mí ellos son los pilares, los cimientos de lo que hoy es Santos Laguna. Y yo como coleccionista me encanta a mí tener, poseer este tipo de prendas. Que son muy difíciles de encontrar, si lo confieso, monetariamente también cuestan. Porque solamente existe uno como este, nada más. Quizás por ahí anden otros coleccionistas que poseen de esta línea. De que Santos IMSS es muy difícil de hallar. No imposible. Pero sí como coleccionista, uno trata de encontrarlo primero. Para mí es muy importante conseguir estos jerseys para mi colección. Y poderlos mostrar al público. Y es un placer para mí tener esta oportunidad de las cápsulas. Y le doy todas las gracias al Rincón del Santos que me dio la oportunidad de estar en su programa. Un saludo a ellos. Y así mismo a todos los coleccionistas que nos encanta el club. Y que tenemos algunas prendas. Otros tienen unas prendas muy importantes en su colección. Que yo no tengo. Pero, pues, ¿qué más de, como coleccionistas, tener todas esas armaduras guerreras? Y poder compartir al público un poquito de la historia de nuestro equipo, de nuestros amores. Que es Santos Laguna. Pues, no queda más que dar las gracias. Y nos vemos en el próximo video.